Música Hay algún sentimiento que me apoya y que me mata de acordarme de esa ingrana que la gloria no quisiera ni nada de acá de esa ingrana y no esconder de esa ingrana la palma que se estaba en el floreo a mandarle por correo cuatro suspiros del alma pobrecita de la palma con el sol se marchitó así se marchita mi alma cuando tú le dices que no en el mar hay una palma con las ramas hasta el suelo ¿dónde se van a llorar los que no tienen consuelo pobrecita de la palma con el sol se marchitó así se marchita mi alma cuando tú le dices que no bravo 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 bravo